... ... ... ¿Qué apuesta, Celia? Hoy vienes a apoyar a Montes, ¿verdad? Hoy vienes a apoyar a Montes Sí, claro, claro que sí ¿Los diamantes son los mejores amigos de una mujer? No creo, pero pues está bien ¿Te gustan? Sí, 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 sí Pero no soy de compra. Oye, ¿pero no eres de esas personas que compran así joyas extremadamente caras? ¿Sabes qué? Se me hace muy incómodo y luego, haz de cuenta, llego a usar anillos pero los pierdo siempre. No, pues no, me lo compro mejor. Me compro otra cosa. ¿Te los regalas? Tampoco. ¿Eres más de regalar? Sí. Sí, es fijante que sí, a mi papá le regaló, pero relojes sí. ¿Cómo has visto esta nueva temporada de la Casa de los Famosos? ¿Qué te parecen a estos habitantes? Híjole, pues hay muchos que no conozco, hay unos que sí. Y yo creo que, no sé por qué, no sé qué opinas tú. Yo creo que va a ganar Lupillo. ¿Puede ser Lupillo? ¿Es tu gallo? Sí, sí, es mi gallo. ¿Por qué? O sea, dame, ¿por qué no? También podría ser. No, porque está bastante tranquilo ahorita, pero mientras más tranquilo estés más duros. Pero aparte, dame, ha ganado muchos seguidores porque se pone mascarilla. O sea, ha mostrado ese lado metrosexual. No lo vi cuando salí yo, pero creo que es alguien que da contenido y creo que por él lo está viendo mucha gente. Por eso sí creo que va a estar algún rato. ¿Tú quién crees que gane esa madre? Lupillo, ¿no? Yo creo que Lupillo. Lupillo, también le voy a la divaza. Yo le voy a Robby. A Robby. Yo le voy a Robby. Oye, ¿y de la salida de Leslie tienes alguna opinión? Pues ninguna. La verdad, yo como a mí, o sea, yo me arre... De las cosas que más me arrepenten la vida es haber ido a eso. ¿Tú es verdad? Sí, es horrible esa madre, es horrible. O sea, te quedas un mal sabor de boca. Sí, desde entonces no hago reality, desde que fui a esa madre. Yo creo que le dije a Beto que no vaya, pero a todos los que les digo que no vayan van, así que pues... Cada quien, ¿no? ¿Qué te pareció el beso? A Wendy le dije... Y esa también se... Sí sabía que iba a ganar. Y te vi pasando en coche. ¿Qué te pareció este beso entre Lupillo y Maripili? Ah, no sabía tampoco. Ya se besaron en la boca. Algunos dicen que Maripili podría ser un poquito acosador. Es que no lo veo, mamá. No te puedo decir algo que no lo veo. ¿Tú que estuviste en la casa, sí, llega un momento en el que ya te empiezan a gustar los compañeros, te llegó a pasar? No, yo sé, es que siento, mira, hay mucha gente que lo hace por contenido. Gracias. Listo, ¿y cómo se maneja este tema de la abstinencia en el encierro? Si es verdad. Si está ahí o no, no cojo. ¿No quemaron el dos mil? Sí, no, no, y desde antes, no, no. ¿Y cómo maneja una mujer como tú, así tan...? Es muy normal. Creo que es más fácil para una mujer que para un hombre, aparte. Sí, sí. Pero no hay juguetes en cari. Es por estupidez. ¿Por qué? ¿Por qué sí? No sé por qué, me gustaría saber. ¿Pero por qué es así? No, no. Con Usted no. ¿Tú me vas a hacer? No, no. Aquí sucesivamente. ¡Salúdame! Bueno, entonces sí, o sea, como dices tú, las mujeres sí somos como más de aguantar, no sé si... Yo siento, mira, por ejemplo, yo sí te voy a decir que cuando yo estuve, no se las den mal porque yo no te puedo hablar de cuando yo no estoy. Yo sí siento que ahí hubo gente que lo hacía como para vamos a dar contenido o mamar, sin lo sentí de dos personas que no me acuerdo cómo se llamaban, pero... ¿Y Juan Vidal te pareció una pareja de estrategia, tal vez? Ese tampoco lo vi. Yo nada más te puedo hablar de donde estuve yo, no te sé decir más. ¿Y tú que tuviste la oportunidad? ¿Llevas algún tipo de estrategia para tal vez no quemar todos los cartuchos de lo que la gente quiere saber en una semana? No, porque mira, si hubiera sido... Yo tuve la desgracia de ir con Telemundo, que es una mierda, y apagan las cámaras. Ellos editan y hacen una novela de lo que ellos quieren enseñar y si está como arreglado quién va a ganar, o sea, si está apalabrado. Es una realidad. Televisa no. O sea, que yo sepa, nunca hubo un momento que se quejara a la gente que les apagaban las cámaras. Yo de... Sí, ahora sí que yo lo viví. Realmente no tenía una estrategia. Lo editaron como quisieron, sacan lo que quieren y pues también si ya tienen apalabrado que gane alguien, pues... Pero a mí me hubiera gustado mucho. No está. Oye, entonces tu relación con Telemundo quedó mal. Sí, por supuesto. Por esa situación. Los odio, sí. ¿Qué piensas ahora que Laura Bozzo realizó este post a donde también deja entrever que su relación con Telemundo habría terminado muy mal? Bueno, pues no sé cuáles son sus razones, pero sí son personas que son... O sea, yo todo el programa, lo supe después porque yo, pues yo no vi obviamente cuando yo tenía que ver ahí, pero... Yo todo el programa desde que yo me llegué me dolía una muela, me sentía súper mal. Me eché dos días sin dormir, cada que me acostaba me dolía más, me dolía hablar. Todo el tiempo me sentía mal, este... y nunca me atendieron, güey. Nunca... no sé si pensaban que era broma. Si era la muela, la perdí, güey. O sea, por eso los odio. ¿Por qué? Porque no entendí si creían que mi... que era mi... que el contenido que querían. No entendí. Pero por eso fue porque no les importó mi salud. Por eso... No sé en qué acabó Laura, pero por... en mi parte fue por... por eso. ¿Crees que si haya fraude en la casa de Telemundo? Sí. Sí, en el de Telemundo, sí. También te solidirizas entonces con Yurka, quien también salió explotando y gritando que había... Sí, bueno, es que... este... ahí también, no sé... es que te digo, yo nada más te puedo hablar de cuando yo soy. Entonces siempre que se hace o cualquier cosa, a muchos les digo, puta, no vayas. Por ejemplo, a Frida le dije, ay, no vayas y gracias a Dios no fue. Este... porque sí siento que también, como es un canal de novelas, aún tiene que ser alguien que es malo, que es bueno, que no sé qué, entonces... Creo que está muy truqueado la onda del... Pero ¿sabes qué? ¿Qué estaría? A mí sí desde el principio te lo dice. Oye, y con Frida, ¿fue cierto lo del antidoping? ¿Qué? ¿Cómo habría entrado Frida? ¿Por qué no se habría querido hacer... No, 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 no. Está muy obvio, ¿por qué no fue? ¿Qué te respondió Frida cuando le diste esta sugerencia de que no aceptará la papá? Me dijo, ya no voy a ir, bendito sea Dios. Pues no. Justo cuando le dije, pues ya, me dijo que no iba. ¿Cómo encuentras a Frida emocionalmente, enémicamente? Yo la vio bien, yo creo que mucho mejor que hubiera ido ahí. Yo creo que eso no le hace bien, y luego estar encerrado y rodeado de gente que... Veto a saber, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve la mala suerte de todo lo reality que he hecho. Ese ha sido el único donde... O sea, salí con dos amigas. Porque si lo comparo con todo lo demás, puro hurraca que va... O sea, yo hablo de la gente con la que yo estaba. Que va por dinero, que va por mamar y a leer la Biblia. O sea, imagínate, yo despertaba y empecé a contar una vez, y eran seis leyendo la Biblia, y dices, ay, si no, mamá. Pero, puro falso, hay mucha gente que está muy, muy consciente que los están grabando, entonces quieren enseñar una farsa completamente, van a actuar. Pero eso te hablo de lo que yo fui y lo que yo viví. Yo no sé cómo sea... A cada quien le toca diferente, es que depende quién está adentro. Celia, tú eres una persona muy cercana con tus papis. Siempre te hemos visto con ellos. Tú has hablado con Frida de que tal vez hay una reconciliación con su mamá, las notas vulnerables... No, no, hemos hablado de hacer fotos, hemos hablado de trabajar juntas. Eso estaría muy padre, y de lo demás de lo que ella decida de su vida personal, pues yo la apoyo. ¿Tiene planes de seguir trabajando, entonces? Sí, 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 quiere que hagamos algo juntas y yo feliz. ¿Tal vez algo de contenido de OnlyFans? Ahí, ahí. ¡Ay!